Es importante no nada más echar a andar ya los programas de salud mental y los de adicciones, sino también darle una estructura al instituto que en los últimos años fue perdiendo y por lo tanto no se dio cumplimiento a los programas establecidos. La mayoría de los programas se enfocaron hacia adicciones, pero es importante poder rescatar todo lo que viene siendo lo que le concierne a salud mental sin dejar de lado lo de adicciones. Tenemos varios programas, entre ellos la detección oportuna y el tratamiento de las principales enfermedades de salud mental que están afectando a nuestra población. ¿Cuáles son esas? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión, los trastornos de ansiedad y aunado al consumo de sustancias, que también ahí es donde involucramos adicciones. Si no empezamos a tratar o a detectar oportunamente esos problemas de salud mental, ese consumo, vamos a favorecer que ese consumo se vuelva en abuso y posteriormente en dependencia de sustancias. Entonces tenemos que ir a la par con adicciones, pero sin dejar de lado los programas de salud mental. No nada más la prevención y el tratamiento, sino también la promoción. Es por eso que si le damos una adecuada estructura al instituto, podremos contar con todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que estén interesadas en el tema de salud mental.